hola bienvenidos nuevamente hoy les vamos a enseñar a hacer unas tortitas vegetales o carnitas hamburguesas o carnes vegetales como ustedes les quieran llamar aquí pueden ver que quedan así se ven impresionantes y el sabor ni que decir quedan deliciosas hoy queremos que ustedes aprendan a hacerlas de una forma fácil y rápida para esta receta vamos a utilizar arroz cocido aquí pueden ver que tenemos este pueden utilizar uno que les haya quedado de alguna comida vamos a utilizar una zanahoria partida a la mitad cruda brócoli también una cucharadita de comino cebolla en polvo pimienta en polvo ajo en polvo por supuesto la señorita sal no podría faltar aquí la tenemos la presentamos y es solamente sal aquí está para la siguiente parte vamos a utilizar un procesador de alimentos ustedes lo pueden hacer en una licuadora si quieren no hay ningún problema solamente tienen que encortar en trocitos más pequeños por ejemplo la zanahoria los brócolis pero si se puede hacer en una licuadora aquí colocamos el arroz el brócoli la zanahoria quiero aprovechar para agradecer a todos los que están suscribiendo y compartiendo el canal muchísimas gracias de verdad nos hacen muy felices le vamos a agregar una cucharadita de comino y vamos a pasar a ponerle también la cebolla en polvo el ajo en polvo y la pimienta en polvo también por último no olviden que vamos a utilizar una cucharadita de sal aquí pueden ver en el vídeo que se la vamos a poner aquí le está poniendo gretel el ajo y ahora si sigue la sal muy importante solamente una cucharadita una pizquita ahora si despidanse de esos vegetales porque los vamos a hacer trocitos los vamos a hacer chichitos hasta que queden de tal forma que podamos moldearlos que eso se puede hacer una masita nos va a quedar más o menos así tiene que quedarla así si no no les va a servir y esto es muy fácil realmente cuando terminen de molerlo de procesarlo licuarlo van a poder amasar todo esto para que les quede así de verdad que se diviertan a la hora de hacer todo esto realmente es algo divertido y algo muy rico a la hora de comer para hacer nuestra segunda carnita siempre vamos a utilizar arroz hervido que nos haya quedado de algún día de algún guisado de lo que sea también vamos a utilizar champiñones cilantro sal una cucharadita de comino también vamos a utilizar la cebolla en polvo la pimienta y el ajo en polvo nuevamente le recordamos que esto se puede hacer en una licuadora no necesariamente necesitan este procesador o algún procesador en especial no lo pueden hacer en una licuadora de verdad y le vamos a colocar los champiñones el arroz el cilantro que ya tenemos le van a poner la cebolla en polvo como está haciendo mi hermosa novia aquí gretel siempre ayudándonos con las recetas de verdad te lo agradecemos mucho y aprovecho para mandarle un besote también le vamos a poner la pimienta y el ajo en polvo y es muy importante que no se olviden la cucharadita de comino y también de la cucharadita de sal que le vamos a poner o una pizquita esto es completamente al gusto y ahora sí despídanse esos champiñones porque los vamos a hacer trocitos esta parte me encanta fíjense cómo se va pegando el cilantro los champiñones el arroz se ven hermosos y lo que queremos es que nos dé esa textura como de masita como siempre a la hora de terminar todo esto que jueguen con la masita que la sientan que vean si pueden hacer una bolita hasta que les quede así para los que recién llegaron el canal nosotros hacemos recetas veganas compartimos todo lo que estamos haciendo también noticias cosas relevantes que están pasando alrededor del mundo pero nos encanta saber que ustedes pueden comer libre de croelat con nuestras recetas una vez que ya tengan lista sus dos masitas lo que vamos a hacer es lo que está haciendo gretel como pueden ver vamos a empezar a tortear esto ya moldear esta masita vegetal para darle esta forma de tortita o de carnita de hamburguesa como ustedes quieran llamarles es muy importante que la compacten muy bien para que esto quede durito y para que la puedan poner así en su plato cuando ya las tengan listas los vamos a meter por 40 minutos dentro del refrigerador y seguimos con la otra masita esta que tiene un poquito más como de textura de carne o esa forma o ese color realmente está un poco creepy pero de verdad que están deliciosas a mí me encantaron de verdad esta en especial me gustó mucho más la de zanahoria es un poquito más saludable por así decirlo el sabor esta es un poquito más gordita perfecta para unas hamburguesas para hacer al carbón para que hagan como ustedes quieran pero de verdad esta en especial está deliciosa la otra no está mala simplemente tiene un sabor un poquito más saludable y también la vamos a meter a refrigerar durante 40 minutos algo muy importante que estas tortitas las pueden hacer en horno si no quieren freírlas porque nosotros a continuación vamos a pasar en una sartén le vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a empezar a freír todo esto pero si ustedes quieren pueden hacerlas en horno para que les quede un poquito más saludables como nosotros somos bien gordiveganos vamos a utilizar aceite y vamos a empezar a freír todo esto de verdad quiero que vean cómo se ve esta carnita y de verdad no le envidia nada a la beyond burger porque tiene un sabor impresionante está muy buena está riquísima a mí me encantó en especial esta miren ese color en serio y esa forma su textura de verdad me asusta un poco pero de verdad me gustaría que la premio porque está muy muy buena la de zanahoria también está muy buena de verdad que la hagan tiene un sabor diferente un poquito más saludable tal vez no estamos acostumbrados a ello pero sin embargo está riquísima está deliciosa de verdad ya tienen dos recetas para hacerse estas carnitas para sorprender a su familia a sus amigos a todos los que ustedes quieran y este sandwich o esta torta o lo que sea la hicimos con un jamoncito vegano no le pusimos mayonesa ni nada la queríamos bien sencilla un poquito más saludable pero está deliciosa y como siempre muchísimas gracias por haber visto el vídeo por acompañarnos por compartir todo queremos saber de dónde nos ven y nos vemos la próxima